Las reuniones de formadores adultos que tenemos anualmente han sido un gran apoyo para los directores de LECID y ahora también para los equipos auxiliares de LECID porque es un momento en donde cada uno puede, primero, conocer temas, conocer de LECID, conocer prácticas que probablemente no conoce y que puede llevar a su LECID. Creo que la red que se genera es una red muy positiva y que se ha valorado mucho y es por eso que vemos como cada año el número de participantes ha ido creciendo. Este año nuestro objetivo a nivel oficina nacional es el tema de caminar juntos, que es la campaña del año de LECID, al estilo de Jesús. Esta reunión de responsables vale mucho la pena, permite llevarte muchos testimonios de toda la gente que tiene experiencia en este tema. Creo que hay mucho que aprender. A mí algo de las cosas que más me gusta es el RAFA, es donde recargo baterías al iniciar el ciclo, pero sobre todo en este RAFA me encantó mucho lo del liderazgo, o sea, actuar como actúa Jesús, escoger a los apóstoles como lo hacía Jesús y saber que vamos caminando juntos y que somos una comunidad que forma apóstoles para seguir formando más apóstoles. Gracias. 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 Gracias.